Gente, en este vídeo vamos a hablar de una espectacular noticia sobre Leo Messi, sobre las declaraciones de Simeone, sobre la posible vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid y una emotiva noticia sobre Memphis Depay y Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar del nuevo récord que le ha arrebatado Messi al portugués. La rivalidad entre el propio Messi y Cristiano Ronaldo vuelve a ponerles en el punto de mira. Todo gracias a la última hazaña deportiva del argentino que ha tenido su repercusión inesperada en redes sociales. Mientras el portugués no terminaba con buen sabor de boca la participación de la selección lusa en la Eurocopa, el delantero del Barcelona llevaba a la selección albiceleste a lo más alto en la Copa América. Ni goles, ni propiedades, ni fans. Messi ha conseguido batir el récord de likes que tenía hasta el momento su rival en el terreno de juego gracias a su fotografía posando con el preciado trofeo antes mencionado y eso que el ex madridista le supera con creces en cuanto a número de followers. 315 millones el portugués, 234 millones el argentino. La imagen de Leo posando con la Copa América en el vestuario el pasado 11 de julio ha superado los 21 millones de me gusta, una fotografía que ha cogido el testigo de la que hasta ahora estaba considerada la instantánea deportiva con más likes de la historia de Instagram. Esta no era otra que una compartida por Cristiano Ronaldo en esta red social en la que aparece junto a Maradona y que publicó para rendir su particular homenaje al astro del balón con motivo de su muerte con algo más de 19 millones de likes. El novio de Georgina Rodríguez ostentaba hasta ahora el honor de ser el propietario de este récord. No es la primera vez que Messi supera a Cristiano fuera del campo. El pasado mes de mayo la revista Forbes publicaba el ranking de los deportistas que más dinero han ganado durante un año natural, de mayo de 2020 a mayo de 2021 y fue toda una sorpresa comprobar que según la publicación el argentino había sobrepasado a su eterno rival colocándose en el segundo lugar del listado. Todo gracias a los 300 millones de dólares que ha ganado este año entre actividades deportivas y extradeportivas, una cifra que llama la atención después de un año harto complicado para él. El pasado verano Messi enviaba un burofax al Barcelona donde comunicaba su deseo de abandonar el que ha sido el club que le ha visto crecer como estrella del fútbol. Una polémica que tuvo un final feliz tanto para el club laurana como para el futbolista y por supuesto para todos los culés. En tercer lugar del ranking estaba Cristiano Ronaldo con sus 120 millones de dólares, 70 de ellos ganados por su profesión y 50 fuera de los campos de fútbol. Y aunque el dinero y sus logros en sus respectivos equipos y selecciones les separen, lo cierto es que nada puede hacer el portugués ante los gustos deportivos de su hijo mayor. Fan acérrimo declarado de Leo Messi a pesar de tener a otra figura del fútbol en casa. Hombres admirados, queridos y odiados a partes iguales, enamorados y felices padres de familia numerosa. Messi y Cristiano siempre tienen ese punto que marca la diferencia tanto con el balón en los pies como en las vitrinas de sus respectivas mansiones. Ahora Leo disfruta de unas merecidas vacaciones mientras su futuro está en el aire. Pero aquí dejamos la noticia, Messi supera el récord de likes ostentado por Cristiano Ronaldo. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de la que hablamos en Instagram con 21.227.974 me gustas. Vamos ahora chicos a hablar de lo que ha comentado Simeone sobre el posible regreso de Griezmann al Atlético. Todo el mundo habla del futuro de Antoine Griezmann y cada vez aparecen escenas nuevas para el Galo. El Barça para liberar masa salarial le busca salida. El City ha sido el último equipo interesado en el Principito y en España el Atlético parece el mejor posicionado para tenerlo de vuelta. Diego Pablo Simeone, quien fuera su técnico hasta hace un par de temporadas, reconoció que tendría el sitio perfecto en sus filas. En una entrevista concedida al diario Ash, el Cholo admitió que habló con el Atlético sobre su vuelta. Dijo lo siguiente, nos conocemos, hablamos con el club, hay posiciones por mejorar en el equipo y necesitamos un delantero, vendrá otro si no viene Griezmann. Todo dependerá de la situación del Atlético en materia financiera. Agregó lo siguiente, el club decidirá lo mejor para la economía de la entidad. También le haría falta otro punta. Dijo lo siguiente, tengo que hablar con el club sobre ese puesto. Todo irá en consecuencia con lo mejor que pueda traer. Hablamos de varios nombres, se trabaja en buscar un delantero para compensar la competencia interna, que es necesaria. Por tanto, Simeone que no se esconde y tiene en la mira Griezmann. De todas maneras, recordemos que el Barcelona, después de las conversaciones que tuvo con el Atlético, está buscándole acomodo en la Premier. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay, que ya participa en los entrenamientos del Barcelona tras su regreso de vacaciones. Luego de completar un intenso primer día como futbolista culé, en el que pasó la revisión médica y visitó el museo, Memphis Depay se ha sumado este martes a la pretemporada del Barcelona. El flamante fichaje del club azulgrana pudo conocer a sus nuevos compañeros y completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Ronald Koeman, con quien compartió de manera especial. Depay y Koeman se reencontraron finalmente en el Barça, cumpliendo una de las principales peticiones del técnico desde que llegó al banquillo culé. Tras la llegada de Laporta a la presidencia del club y al cumplimiento de su contrato con el Lyon, el delantero ha llegado a reforzar el frente de ataque de Koeman hasta 2023, gracias a que la selección de Holanda se despidió en la temprana instancia de octavos de final de la Eurocopa. Memphis llegó a la ciudad con Dal para unirse a los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Koeman en aras de enfrentar este miércoles al Nastic, su primer compromiso amistoso de esta fase al que seguramente Depay no participará por su escasa preparación. Aunque el delantero holandés ya se unió al equipo azulgrana, el Barça no detalló si Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Clement Lenglet, cuya incorporación con el grupo estaba prevista para este martes, se han unido ya a los entrenamientos correspondientes a la pretemporada del cuadro culé. Además de la presencia de Depay, Koeman contó en el entrenamiento con los jugadores del primer equipo Serginio Dest, Gerard Piqué, Miralem Pjanic, Ricky Puig, Neto, Sergi Roberto y Samuel Lomtiti. Asimismo con los jóvenes del filial Iñaki Peña, Arnau Tenas, Alex Collado, Pablo Paez Gaby, Arnau Comas, Nico González, Yusuf Demir, Jordi Escobar, Alejandro Valdé y Santiago Ramos Mingo, que completaron la nómina de jugadores en el entreno. Por tanto chicos, Depay ya entrenándose con el Barcelona y como hemos dicho, ya junto a su mentor Ronald Koeman, trabajando codo a codo. Conforme a lo mostrado por el propio club azulgrana a través de las redes sociales, Koeman estuvo especialmente cercano a Memphis durante su primera sesión de trabajo y le dio la bienvenida oficial al equipo, dejando una entrañable imagen de complicidad entre ambos que provocó la alegría de los aficionados culés. Luego de su primer entrenamiento en la ciudad esportiva, Memphis Depay volvió a ejercitarse con sus nuevos compañeros durante la tarde de este martes para preparar el debut, como decimos, de pretemporada contra el Nastic. Así pues, se cumplió una de las querencias de Koeman y gracias a que Holanda, como decimos, no pasó de octavos de final, pudo contar con la presencia del delantero a solo una semana después de haber arrancado la pretemporada. Espera ponerlo a tono mientras se espera la llegada de Sergio Agüero, compañero y competencia en la posición. Por tanto, chicos, cercanía de Ronald Koeman con Memphis Depay. Veremos cómo lo hace el holandés para formar la delantera del Barcelona. Recordemos que hay overbooking con varios jugadores que podrían salir, como es el caso, por ejemplo, de Martin Bradwhite o Antoine Griezmann. Veremos si apuesta en punta por Agüero, Messi o Depay. Teniendo en cuenta además que Ansu Fati puede estar ya listo para los primeros partidos de Liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!